Música 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 Está usted al frente con el equipo de trabajo que tiene desde luego porque lo estamos notando y lo estamos viendo Esto es un progreso Yo hace mucho tiempo que llegué, ya llevo como 35 años aquí y pues no se veían este tipo de obras Afortunadamente usted junto con su equipo de trabajo nos está apoyando en ese sentido Y más que nada pues hablarle como director de un plantel educativo creo que hemos obtenido mucho, mucho de ustedes El beneficio más importante fue la calle que antes pues los alumnos cada vez que llovía tenían que batir lodo y eso es algo que desafortunadamente ahorita ya no lo hacen Aunado a eso pues todos los beneficios que usted aporta a la educación no exclusivamente a nuestro plantel educativo sino a todos los del municipio Realmente nosotros nos sentimos afortunados por contar con el trabajo de ustedes de usted que tiene esa visión de futuro porque no podemos quedarnos estancados Covarrubias tiene que progresar, tiene que crecer, tiene que tener más cosas todavía Llegar a hacer una zona urbana que realmente así estamos considerados sin embargo nos hacen falta muchas cosas Entonces de parte, de manera personal pues mi agradecimiento por todas las obras que ha realizado en este lugar y aunado a eso también queremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!